... Bien, estoy, como les anuncié, estoy con Fernando Iglesias. Con él vamos a hablar de todo, un poco vamos a analizar lo que estábamos escuchando recién y otras cosas más. Fernando Iglesias acaba de sacar un libro que se llama La Década Saqueada. La Década Saqueada, que tiene un título, un subtítulo que dice Memoria y balance de una catástrofe nacional y popular. Obviamente se trata de la década de los Kirchner. Hablando de eso, Fernando, y después de lo que escuchamos, se vienen elecciones, un año electoral, hay rumores de que podría ser Cristina Kirchner candidata. ¿Te la imaginás candidata? ¿Te la imaginás con futuro político? Yo me la imagino candidata, me parece que el futuro político del kirchnerismo depende mucho de cómo le vaya a este gobierno y de cómo le vaya, sobre todo desde el punto de vista económico. Me parece que es el único punto, la asignatura pendiente es demostrar que se puede volver al crecimiento y no un crecimiento como el anterior, es decir, de tirar manteca al techo por tres años y pagar la cuenta durante diez. Yo recuerdo cuando yo fui elegido diputado nacional en la lista de la coalición cívica, nuestro candidato a Ministro de Economía era Alfonso Prat-Gay. Y Alfonso decía que crecer al 9% era irreal y que había que pensar en un crecimiento sostenido de muchos años al 6%. Y le dijeron neoliberal que eres enfriar la economía. Yo espero que la gente haya aprendido esto. Y en cuanto al futuro político de Cristina Kirchner, me parece que depende de la... O sea, yo no se lo veo, pero la política argentina jamás se ha regido por la racionalidad. Se ha regido más bien por la irracionalidad y por las... Entonces, en el medio de una situación de fracaso de este gobierno, Cristina podría tener un lugar. Si no, me parece que está terminada. Es decir, es raro lo que han logrado ellos. Porque en cualquier espectro político de cualquier país, hay un 5, un 10% de gente extremista, antisistema, anti-institucional, que detesta a la república, que es violenta, que es agresiva. Pero lo increíble de ellos es que lograron pasar de ese 5, 10% que hay en todos lados a un 25, 30% y sobre esa base conquistaron el poder por 12 años, que es el ciclo histórico más grande de control por una misma fuerza política del gobierno de la Argentina, con resultados que no hace falta mencionar. Claro. Y en ese contexto, ¿cómo lo ves a Macri? Porque yo creo que Macri además se enfrenta a un año donde debe ganar para sus intereses y para los intereses de estabilidad de su gobierno, debe ganar la elección. Porque si la pierde, va a tener un peronismo casi resucitado, ¿no? Sí, yo creo que se juega gran parte de la chance, que inesperadamente se abrió el año pasado, porque el año pasado, el antiaño pasado, el 2015, al inicio de año, el candidato casi descontado era Scioli. Creo que la sociedad argentina se dio una oportunidad de no ser Venezuela. Y que gran parte de lo que está en juego se juega en estas elecciones. Recordemos que este gobierno heredó una situación que yo me esfuerzo en el libro de describir puntillosamente, la situación económica de la Argentina cómoda que dejó Cristina en diciembre del 2015, era muy similar en casi todas sus cifras macroeconómicas y sociales a la del año 2001. En algunos casos eran cifras de diciembre del 2001, algunas eran de mediados de año, otras a principios de año. Pero casi todas son cifras del 2001, déficit fiscal, nivel de pobreza, empleo, todas cifras del año 2001. Este gobierno tuvo, por un lado, el primer compromiso de evitar una gran crisis, lo que vino después, el gran ajuste del año 2002, que subió 50% de la pobreza en un año, se hizo con la hiperinflación y lo hizo el doctor Duvalde. El gobierno evitó eso a un costo de un año que fue difícil. El segundo gran tema que le dejamos a este gobierno fue el menor poder político de la historia nacional, porque es un quinto, o sea, cambiemos, maneja una cuarta, una quinta parte del Senado, una tercera parte de diputados, tiene nada más que cinco gobernadores. Es un gobierno desde el punto de vista político fragilísimo. Y eso, para mí, lo que se juega en el año que viene, es si los argentinos vamos a vivir en una república democrática. El peronismo logró voltear a De la Rúa ganando las elecciones de medio término, imponiéndose y debilitando al gobierno. Al otro día de esa victoria estaba el piloto de tormentas, Duvalde, diciendo que De la Rúa no terminaba el mandato y que se necesitaba un piloto de tormentas. Yo creo que estamos en una situación parecida, menos dramática probablemente, yo creo que al gobierno le va a ir bien, pero eso es lo que se juega. Si los argentinos vamos a vivir en una república democrática en la que todos los partidos que llegan al gobierno pueden gobernar y eso no está ni siquiera en cuestión, porque no está en cuestión en Uruguay si el gobierno elegido va a terminar el mandato, no está en cuestión en Chile, no digo en Suecia, digo en Uruguay, en Chile, no está en cuestión eso. Vamos a vivir en una república democrática donde todos los partidos no solamente puedan existir, sino en el caso de que sean elegidos puedan gobernar o no. Vamos a volver al régimen de partido único en el que sólo un partido puede gobernar la Argentina. Bueno, eso es lo que está en juego. El último presidente civil no peronista que terminó su mandato fue Alvear en 1928. ¿Cómo lo ves en ese contexto a Sergio Massa? Yo tengo la peor de las opiniones de Massa y del Frente Renovador. Me parece que son, para decirlo sintéticamente, para mí el Frente Renovador es kirchnerismo con Photoshop. Lo que hizo Graciela Camaño con esa cosa de hacer desaparecer el sushi muestra toda una forma de hacer política. Yo creo que hay renovación, primero, si hay una autocrítica. Yo le voy a creer al peronismo y al Frente Renovador que realmente quieren renovarse cuando el peronismo no la haga yo entre insultos, sino que la hagan ellos. Porque si la única autocrítica que van a hacer es que pusieron a Aníbal Fernández de candidato, eso no es renovación. Yo creo que vuelven a proponer las mismas ideas, vuelven a proponer los mismos hombres. El equipo económico es el mismo, yo los escucho, el equipo de los sensibles sociales. Pero este equipo, Piñanelli, después lo heredó Lavagna, pero estaba Remes Lenicov, Camaño que estaba en trabajo. Toda esa gente, no solamente participó de la experiencia de Dualde. Yo quiero recordarle a la gente lo que pasó en el año 2002. Hubo 40% de inflación con salario congelado. La pobreza saltó del 38% al 57%, o sea, aumentó 50% en un año. En países sin peronismo eso pasa únicamente si hay tsunami o terremoto. Y ahora andan haciéndose los sensibles sociales, montando una sensibilidad que no tuvieron cuando gobernaron. Yo no veo realmente ninguna voluntad de renovar, mucho menos en el partido justicialista. Si uno quiere renovar no pone a Gioja y a Scioli como máximas autoridades. Así que ojalá yo me equivoqué, ojalá el peronismo demuestre que tiene verdaderas intenciones de renovarse y de ser republicano. Yo lo que veo es reaparecer toda una serie de frases. Felipe Solá hablando de persecución judicial a Cristina Kirchner. Sergio Massa hablando del kirchnerismo de Chetos. De la declaración de La Baña diciendo que esta es la política económica de la dictadura. Me parece que son frases que denotan lo que se está cocinando ahí abajo. Que es simplemente apostar por el fracaso de este gobierno y por volver a las andadas. La famosa foto de diciembre con el Frente Renovador y la izquierda trotskista apoyando el proyecto de Kicillof. Me parece que mostró claramente hacia dónde van los muchachos. Recién te acordabas de tu experiencia como diputado por la coalición cívica. Y ahora se está hablando mucho también de qué papel debería jugar Lilita Carrió en la elección de octubre. ¿Qué papel le atribuís vos a ella? Bueno, ella ya dijo acá hace una semana justo, el lunes pasado, que si es candidata va a ser en la provincia de Buenos Aires, que en la capital no va a ser. Yo sería pretencioso de mi parte atribuirle yo un papel a Carrió. Me parece que Carrió va a jugar el papel que ha jugado siempre. Carrió ha sido siempre la gran fiscal de esta república y no de la época del kirchnerismo, sino de la época del menemismo. Recordemos que su salto a la popularidad fue con el tema del lavado de activos en la época de menem. Y yo creo que en ese sentido ella ha jugado un papel extraordinario. A mí muchas veces me preguntan si fue difícil trabajar con Lilita. Sí, fue muy difícil. Es difícil trabajar con Lilita, pero más difícil es ser Lilita. Más difícil es vacarse 20 años denunciando en un país que sistemáticamente miró para otro lado. Y que se desayunó, por ejemplo, con el tema de la corrupción cuando chocó el tren en once. Cuando la denuncia que yo tengo el orgullo de haber firmado contra el kirchnerismo por asociación ilícita, que es lo que se demostró. Es la denuncia de 2008 que ahora el juez Ercolini la reflota junto con la denuncia de realidad para procesarla a Cristina Kirchner. Exactamente. Uno de mis grandes orgullos de lo poco que pudimos hacer con tan poco poder político en el bloque ese es haber mantenido en alto el combate a la corrupción y la defensa de la república. Y firmado esa denuncia que creo que es una denuncia histórica porque asociación ilícita es la forma jurídica de nombrar una mafia. Y eso es lo que eran. Y es lo que eran evidentemente. Hoy cuando la gente dice donde tocas sale pus, lo que muestra es que eso no fue una casualidad. Es decir, eso es una cosa que es muy importante que los argentinos, los ciudadanos entiendan. Acá no hubo corrupción. Acá hubo mafia. La corrupción es ocasional. La corrupción es un político que llega a un lugar y le ofrecen una coima y agarra. Eso es corrupción. Acá hubo mafia. Cuando la violación de la ley y la apropiación y el enriquecimiento no es un acto ocasional, sino sistemático. Cuando no es la excepción, sino la regla. Cuando las instituciones que supuestamente tienen que perseguirla, sancionan, como hizo Comodoro Pi por tantos años, la impunidad, cuando el Congreso se transforma en una escribanía, eso no es corrupción. Eso es mafia. No fue corrupción, no fue magia, fue mafia. Eso fue lo que tuvimos. Y eso es importante. Yo trato mucho en el libro de mostrar... Hay una frase que a mí me gusta mucho de Juan José Campanera. Juan José dijo que la corrupción no nos tape la gestión. La gestión fue peor. Y yo quisiera agregar algo a eso. Que la corrupción y la pésima gestión no nos tapen el autoritarismo y los delirios totalitarios que tuvieron. Es cierto que no lograron consobrar un régimen totalitario. Pero que lo intentaron, lo dijo la Presidenta, vamos por todo. Entre totalitarismo y todo hay una relación. Si no llegaron fue porque la sociedad argentina logró reaccionar. Algunos creo que pusimos un pequeño granito de arena. Y bueno, nos hemos dado una oportunidad que yo espero que se confirme en el rumbo de las elecciones de este año. Te agradezco mucho, Fernando. No, muchísimas gracias por tu gracias. Una prueba. Una pausa.